La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Buenos días, cordial saludo y bienvenidos a este resumen diario de noticias que hemos preparado para ustedes para que puedan iniciar las mañanas bien informados Este miércoles les presentaremos las noticias más importantes de las últimas horas que han sido registradas por PSC Televisión y que hemos seleccionado para ustedes Noticias de Tuluá, del Valle del Cauca y de Colombia de su interés para que ustedes puedan iniciar sus quehaceres del hogar y se puedan ir a elaborar con la más completa información Este video en el que presuntamente un policía agrede a una estudiante de la institución educativa técnica de Occidente se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales La estudiante, quien al parecer es la personera de esta institución está grabando a los uniformados cuando éste se balanza sobre ella y a partir de ese momento se desconoce lo sucedido Precisamente el Teniente Coronel Andrés Cerna, comandante de la Policía del Segundo Distrito se refirió ante la opinión pública acerca de esta situación que está en un proceso de investigación Miembro de la Policía Nacional que estaba allí adelantando una labor, una entrevista recolectando una información, el cual pues se encontraba en ese momento allá frente al colegio adelantando una labor institucional de policía fue abordado por la personera que es una adulta una persona que en este momento está bloqueando y no está permitiendo y está afectando de manera directa a más de 3.000 estudiantes para que reciban sus clases Este incidente que se presenta, como ustedes lo han observado en las redes sociales va a ser objeto de verificación e investigación por parte nuestra En ningún momento hubo tal agresión como lo manifiesta la personera más si la personera se refirió en malas palabras y soeces en contra del policía que se encontraba allí en ese momento realizando su trabajo institucional La rectora de la Institución Educativa Técnica de Occidente del municipio de Tuluá Ana Francis Gómez se refirió a este hecho el cual fue puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes por parte de la estudiante quien denuncia un abuso de autoridad Las cámaras actualmente las taponaron para que no siguieran grabando y prácticamente la agresión de la que la niña habla que fue víctima de parte de un representante de la policía es prácticamente un invento de ella incluso los vigilantes que estaban ahí en ese momento ellos dos pueden dar fe de que ella se hizo la agredida en ningún momento fue agredida Recordemos que desde hace varios días los estudiantes de esta institución educativa han entrado en una protesta exigiendo la salida de la rectora Ana Francis Gómez esta es una situación más que se suma a la problemática que se viene viviendo Lo que pasa es que la niña está desesperada ahorita porque se quedó sin argumentos para un supuesto paro que hace rato ella está realizando y que detrás de ella hay otras personas incluso también mayores de edad que están están avalando este paro Según la rectora de la institución educativa técnica de Occidente por parte de la Secretaría de Educación Municipal no ha habido respuesta en torno a esta problemática y que ella no se moverá de su cargo Por el Face yo publiqué precisamente las anomalías que había encontrado como era profesores de licenciados en otras áreas dictando por ejemplo áreas que no les corresponde un ejemplo la de educación física enseñando inglés y ella no tiene titulación en inglés por ningún lado entonces solicité a la Secretaría de Educación unos cambios pero no para este año sino proyectando a la otra precisamente para no causar ningún traumatismo dentro de las áreas que ya se estaban dictando y no solamente es un solo caso tengo como casi 20 casos allá de los docentes que están dictando las áreas donde no les corresponde entonces la Secretaría de Educación pues no ha dado ninguna solución al problema ya llevamos como les dije anteriormente cuatro semanas y continúa la toma de la institución el Secretario de Educación no se pronuncia a él se le llevaron incluso cartas de padres de familia hay muchas firmas de padres de familia donde le están solicitando al Secretario de Educación que no permita el paro porque era una cuestión anunciada como Juan Manuel Giraldo Cardona de 20 años fue identificado el hombre hallado muerto el pasado domingo en la mañana en zona rural del municipio de San Pedro a la víctima fatal, natural del municipio de La Unión y quien fue hallada en medio de un cañaduzal en la vereda San José, le propinaron seis disparos tres en la cabeza y tres en el tórax los que le causaron la muerte en el lugar de los hechos familiares de este joven indicaron que Juan Manuel salió normalmente de su casa el pasado domingo y desde entonces se perdió el rastro de esta persona por las vainillas halladas al pie del cadáver se estima que los agresores utilizaron una pistola calibre 9 milímetros El bailarín y coreógrafo Carlos Jaramillo Vega considerado por muchos como el precursor de la danza contemporánea en Colombia está de visita en el municipio de Tuluá en el Centro Cultural Nelson Llanos decenas de talentosos niños y jóvenes han podido compartir con él y recibir sus talleres de baile Estoy en esta parte de la asesoría que estoy haciendo yo vengo representando a parte del programa Danza Viva 2015 del Ministerio de Cultura que viene apoyando y quiere seguir apoyando todo el proceso que hay aquí en Tuluá yo estoy, ayer estuve un encuentro con profesores y estudiantes y repetidores de esas 45 personas que hice hoy estuve trabajando con estudiantes de lo que es Costa Pacífica y Salsa Este proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura tiene como propósito que los bailarines nacionales tengan un espacio para potenciar su talento y habilidades en la danza y que mejor que de la mano de uno de los mejores en Latinoamérica Básicamente aparte de traer elementos es encontrar que hay yo estoy comisionado a tener una visita de reconocimiento para conocer un poquito más de lo que ya sabe el Ministerio de Cultura y recoger toda la información corporal el talento que hay, el interés y la emoción y el gusto de las personas por recibir parte de los conocimientos que se van a dar pero no solamente yo vengo a traer conocimientos sino que también vengo a aprender Carlos Jaramillo Vega se siente feliz de estar en el municipio de Tuluá y poder compartir con tanto talento él ve con buenos ojos el trabajo dancístico que se está desarrollando en la ciudad Pues encantado porque hasta lo que he estado viendo hay un montón de talento y no quiere decir que todos ellos vayan a ser bailarines profesionales pero eso les puede ayudar como a ser mejores personas humanamente ser maravillosos para aportar a esta sociedad que necesitamos maravillosos seres Cristian Garcés Cristian Garcés, candidato a la gobernación del Valle por el Partido Centro Democrático en coalición con el movimiento Despierta Valle ha hecho parte de innumerables cierres de campañas de candidatos a alcaldías y consejos en todo el departamento que apoyan su proyecto dialogamos con él a pocos días de que se hagan efectivas las elecciones Bueno, muy satisfechos con los cierres de las diferentes campañas en los municipios que nos están apoyando definitivamente la gente ha despertado en el Valle del Cauca hemos enfrentado las mafias políticas que se han robado la salud en el departamento hemos hecho un debate público, ético sobre las buenas costumbres y la gente quiere un nuevo amanecer para nuestro departamento así que estamos muy satisfechos con el resultado del trabajo y sabemos que el próximo 25 de octubre la gente va a salir a votar por Cristian Garcés, gobernador porque los honestos somos más y vamos a ganar Uno de los principales proyectos y propuestas que Cristian Garcés ha planteado a partir del 1 de enero de posesionarse como gobernador es de rescatar la red pública hospitalaria del Valle del Cauca que se encuentra inmersa en una profunda crisis y que tiene al borde de la quiebra y a punto de cerrar las puertas de varios hospitales como el Tomás Uribe Uribe de Tuluá logrando despertar al Valle del Cauca motivando a la gente a que nos acudamos de esa política tradicional nefasta que tiene al Valle del Cauca asumido en la mediocridad en un liderazgo débil pobre nosotros estamos comprometidos a devolverle la gobernación a la gente y hemos logrado que los vallecaucanos comprendan que tenemos que enfrentar estas mafias políticas que se han robado la salud en el Valle del Cauca además vamos a desconcentrar la gobernación del valle para que hayan profesionales y profesionales especializados en cada una de las subregiones del departamento Cristian Garcés también se refirió a otro tipo de propuestas de gobierno que tiene para aportarle al desarrollo socioeconómico del departamento los próximos cuatro años acompañando las comunidades trabajando por los proyectos más importantes que transforman la calidad de vida de la gente del Valle del Cauca también vamos a crear esa Secretaría de Fomento Económico que nos hace falta para impulsar el empleo desde la gobernación del valle generarle ingresos a las familias emprendimiento innovación apoyo al microempresario a la madre cabeza de hogar al joven que quiere montar su empresa a las cadenas productivas y los clústeres del Valle del Cauca los invito a que sigamos trabajando y este 25 de octubre demostremos que los honestos somos más y vamos a ganar un juez de Panamá levantó este lunes la orden de captura internacional que pesaba contra el exfutbolista colombiano Freddy Rincón vinculado al juicio que se adelanta en el país vecino contra el narcotraficante Pablo Rayo Montaño también de nacionalidad colombiana la solicitud de retirar la orden de captura contra Rincón fue hecha por Víctor Orobio abogado del exfutbolista a la justicia panameña dentro del juicio que inició el pasado 7 de octubre la suspensión de la captura internacional es solo para Freddy Rincón y no para los otros implicados a partir de hoy Freddy podrá viajar al país que quiera explicó Orobio a medios panameños Orobio también manifestó que se hizo la solicitud de revocar la detención preventiva que Panamá dictó hace nueve años contra Rincón pero sobre esto aún no se les ha comunicado una decisión dentro de este proceso se encuentran implicadas 65 personas entre ellas Montaño y Rincón a quienes se les acusa de lavado de activos narcotráfico y asociación ilícita Kelly Ramírez es una ex candidata al Consejo Municipal de Tuluá la joven de 19 años nacida y criada en el corazón del valle recibió el aval del partido AICO pues su trabajo con la comunidad y sus propuestas las cuales muchas tienen que ver con beneficios a la juventud la han llevado a ganarse el cariño de la ciudadanía hoy esta aspirante decidió declinar de su aspiración al Consejo y apoyar la candidatura de Ivanov Ruzzi quien aspira a una curula en esta corporación por el partido Opción Ciudadana nuestras propuestas se parecen nosotros nos sentamos a charlar con nuestro grupo de líderes y con él decidimos hacer una alianza estratégica para poder desarrollar más fácil nuestras propuestas y no quedar mal a mi comunidad vamos a ir de la mano en ese proceso voy a aprender más de esa persona tan veterana como es Ivano no está de más decir que ambos candidatos apoyan la candidatura de Gustavo Adolfo Vélez Román hacia la alcaldía del municipio de Tuluá el ingeniero Vélez se refirió a la importancia de esta fusión me siento muy contento porque la consolidación de los proyectos políticos pensando en que hay que garantizar que logremos las curules que necesitamos entonces para tener mayoría en el consejo del municipio de Tuluá yo soy muy contento de que hoy se pueda fortalecer el trabajo de Ivano de que nuestra amiga la niña Kelly Ramírez nos apoye también en esa intención y que consolidemos entonces ese gran triunfo que se va a dar el próximo domingo para Ivano Brusi esta alianza es muy importante y fortalece su proyecto en busca del consejo municipal de Tuluá supremamente contentos Kelly Ramírez es una joven brillante de una gran capacidad política nos llena de muchísima alegría el escuchar las palabras de ella el escuchar que piensa que somos la campaña más fuerte en este momento para el consejo municipal y esto nos pone en la recta final a unos pocos días seguramente de alcanzar el triunfo Ivano continúa trabajando fuerte en satisfacer las necesidades de los tulueños también ha venido desarrollando trabajos para la recuperación del ecosistema hemos venido realizando dos actividades sociales muy puntuales una es la siembra de árboles frutales a lo largo de la ciudad iniciamos ya esto en diferentes sectores en diferentes parques y baldíos hemos venido interviniendo a lo largo y ancho de nuestra ciudad ese tema y el segundo tema ha sido la instalación de cestas de basura en nuestra ciudad con el ánimo de que de generar cultura ciudadana y conciencia ciudadana que todos los tulueños arrojemos los papelitos a la basura y mantengamos nuestras calles limpias con una impecable hoja de vida y un sinnúmero de proyectos realizados en el centro y norte del valle del cauca llega a la recta final de las elecciones hacia la asamblea el actual diputado y presidente de esta corporación Luis Enrique Ruiz Millán estamos proponiendo que para este centro del valle del cauca la universidad que tiene que crecer y la que tenemos que expandir es la universidad pública la universidad del valle por eso hemos mandado ese mensaje al próximo alcalde de los tulueños que va a ser John Jairo Gómez Aguirre de que hagamos una tarea conjunta entre el municipio y la universidad del valle y el gobierno departamental conseguir unos recursos importantes para ampliar esa universidad para que nuestros jóvenes y jovencitas de esta comarca puedan aseverar a la universidad pública porque es la oportunidad para los extractos 1, 2 y 3 Ruiz Millán es consciente de que el progreso de las comunidades se da con educación por esto le apuesta a ampliar la universidad pública en el centro y norte del departamento por eso tenemos que apostarle a una revolución educativa yo creo que es la que le da la salida y el progreso a las regiones además las oportunidades para la juventud que hoy va y se inscribe pero se tienen que devolver porque de 500 personas que se inscriben no solamente reciben 30, 40 porque no hay aulas de clase tenemos que apostarle a esa ampliación a más programas a más carreras y por supuesto a más salones de clase el presidente de la corporación vallecaucana lleva años trabajando por el deporte y muchos son testigos de la gran gestión que ha llevado a cabo durante la última década venimos trabajando no ahora sino de siempre estos micrófonos estas cámaras son testigos que aquí iniciamos una tarea importante con el motociclismo hoy lo tenemos ubicado en el mejor de los escenarios a nivel nacional internacional tenemos nuestros pilotos ya codeándose en las grandes ligas digamos que tenemos equipo en la pero no tenemos estadio creo que tenemos que venderle otra cara también al país se ha venido rezagando en el tema deportivo yo creo que falta implementar una política pública seria del deporte con coherencia con dinámica con inversión Luis Enrique Ruiz Millán es candidato a la asamblea departamental por el partido liberal con el número 71 en el tarjetón ante un grupo de líderes José Martín Incapié candidato a la alcaldía del municipio de Tuluán por el partido Cambio Radical destacó el trabajo realizado durante esta campaña y ya en su recta final les dictó a ellos un curso pedagógico de cómo marcar el tarjetón el próximo 25 de octubre en las urnas este aspirante además dijo que esta semana será de mucho trabajo para afianzar los votos de opinión que ha logrado conquistar entre la ciudadanía tulueña y además de seguir cautivando con propuestas de gobierno y proyectos a realizar como primer mandatario si efectivamente nosotros hicimos cierre de campaña porque la campaña continúa y vamos a estar presentes el 25 de octubre hoy lo que hemos hecho es una jornada de pedagogía con algunos de nuestros líderes inmediatos para que continuemos en este trabajo le hemos entregado material muy importante que va a permitir ilustrar a nuestros votantes y seguidores de la manera en que ven de votar por la diferencia en tulua José Martín Incapié además en esta reunión recibió el respaldo de un candidato a la asamblea departamental del partido Cambio Radical quien dejó claro que para gobernar bien hay que hacer equipo con personas como Incapié y así garantizar que los recursos públicos sean bien invertidos para el desarrollo socioeconómico de las ciudades claro Martín Incapié es una persona que llegó a nosotros apoyarnos y es la persona indicada para poder crecer y para poder seguir sosteniendo la honestidad en el Valle del Cauca en su intervención Martín Incapié manifestó que las montoneras no significan la aceptación del pueblo tulueño hacia una campaña política en esta oportunidad en busca de la alcaldía Hoy en Tuluá se quiere inflar las campañas se quiere decir que todo está definido Tuluá todavía no ha decidido Tuluá va a decidir el 25 de octubre el 25 de octubre los tulueños con el voto de conciencia el voto de opinión y el voto de seguidores claro se va a definir quién es el alcalde de Tuluá Independiente Santa Fe único equipo colombiano sobreviviente en la Copa Sudamericana viajó este lunes a Argentina donde el próximo jueves se medirá con Independiente de Avellaneda en el partido de ida de los cuartos de final Es un equipo que tiene una buena realidad desde que cambió de entrenador ha tenido una buena racha se ubica en el cuarto puesto cuarto quinto puesto del campeonato local está jugando bien está también en esta instancia de la sudamericana la cual en la fase anterior derrotó nada menos que Olimpia de Paraguay uno de los grandes de verdad del continente entonces digo obviamente que es un muy buen equipo El técnico Gerardo Peluso definió un grupo de 18 jugadores entre los que se encuentran los centrocampistas Omar Pérez y Juan Daniel Roa a pesar de que han tenido algunas molestias musculares vamos paso a paso pasaron cosas en estos días que no estaban previstas una nueva una nueva molestia por un golpe una enfermedad entonces no estamos al 100 como quisiera en este momento El equipo viene bien físicamente aparte todos han podido actuar todos han demostrado que que pueden aportarle al equipo y han hecho buenos partidos han hecho buenos trabajos y esperemos seguir así El equipo rojo de Bogotá podrá contar además con el defensa Francisco Mesa a quien le fue retirada una tarjeta amarilla que erróneamente le habían mostrado ante Emelec y que realmente era para Sergio Talvaro contento de tener esta oportunidad de de enfrentar un un gran equipo estar en esta participación tratando de de ir con la con la mayor convicción de de traer un buen resultado y ojalá así sea Este fin de semana se llevó a cabo el tercer torneo interclubes de tenis de mesa en las instalaciones del Coliseo Benicio Echeverry del municipio de Tuluá El evento que se extendió desde tempranas horas de la mañana hasta aproximadamente el mediodía fue organizado por el Club Fantasma de esa disciplina deportiva encabezado por el licenciado Sergio Andrés Giraldo monitor del club A este asistieron más de 60 deportistas que iban desde los 9 años hasta la categoría máster Los tenimesistas demostraron el gran nivel que tiene el departamento pues cada uno de los enfrentamientos dejó asombrados a los asistentes por la gran calidad de los deportistas Al torneo llegaron practicantes de este deporte desde los vecinos municipios de Palmira Zarzal y Buga además de los del corazón del Valle del Cauca América de Cali recibe este martes a llaneros en el Pascual Guerrero por la penúltima fecha del torneo Águila Los Escarlatas son terceros con 50 puntos pero perdieron la oportunidad de ser cabeza de serie y obtener el punto invisible tras la victoria de Pereira sobre Unión Magdalena A mí llaneros todavía me ha hecho pasar rabias porque juegan bien porque son son respetuosos del espectáculo y con con Jaguare no me fue nunca bien con ellos con Cúcuta nunca me fue bien con ellos y por eso soy muy respetuoso llaneros soy muy respetuoso de su cuerpo técnico de sus jugadores Llaneros llega de perder en casa por la mínima diferencia frente a Bogotá Fútbol Club y es 15 con 29 unidades sin ninguna opción de clasificar ellos hoy no tienen mucho que ganar en el torneo pero saber que venir y ganarle a la América visitante y televisado pues eso es un gran premio para ellos y queremos que ese premio nos lo lleven los dirigidos por Alberto Suárez por su parte encaran este partido clasificados a los cuarangulares finales y con dos victorias consecutivas en las últimas horas la FIFA dio a conocer en su página web la lista de los 23 candidatos que siguen en carrera hacia el Balón de Oro el premio más preciado por un futbolista en el mundo pues se lo distingue como el mejor del año entre los aspirantes para quedarse con este galardón el cual se entregará el próximo 11 de enero de 2016 en Zurich Suiza es el volante cucuteño James Rodríguez el 10 del Madrid es el único colombiano que queda en carrera para hacerse con el trofeo pues Jackson Martínez David Ospina y Carlos Baca que estaban dentro de los 59 candidatos quedaron descartados James quien llegó a esta misma instancia en 2014 comparte la lista con jugadores como Cristiano Messi Agüero Suárez Alexis Sánchez Neymar y Lewandowski entre otros estos son los 23 candidatos Esas fueron las noticias más importantes desde las últimas horas recuerde que usted puede sintonizarnos a través del canal 53 de Protelco en el departamento del Valle del Cauca o también hacerlo a través de nuestra página web www.psctelevisión.com donde tenemos sintonía a nivel nacional e internacional que tengan un feliz día La productora social de comunicaciones PSC presentó con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet pasión por los autos pasión porque tengas uno de la comunidad de Autopacífico Chevrolet